muy buenas mis amigos sean ustedes bienvenidos a este vídeo el día de hoy voy a estar haciendo un unboxing del micrófono lavadiel mobo el cual me llamó bastante la atención porque tiene la particularidad de que podemos usarlo tanto con la cámara como con el móvil también solo accionando un botón también me gusta que viene con un adaptador para conectarlo tanto a la computadora o al dato dependiendo de la necesidad que tengamos vamos a estar haciendo el unboxing como ya había dicho y haciendo pruebas del mismo espero que quienes tengan duda de comprar este micrófono este vídeo te ayude a tomar esa decisión también me gustó de este micrófono que tiene un cable bastante largo son 20 pulgadas todavía realmente no lo he abierto lo voy a abrir frente a ustedes para ir descubriendo que trae esta caja y sin más introducción empecemos con el unboxing esta parte la estoy grabando ya con el micrófono para que vea la calidad o escuche la calidad este micrófono cuenta con este módulo que estamos viendo en pantalla el mismo cuando está encendido es cuando se va a utilizar con la cámara o para grabar en grato o computadora ahora se está escuchando el audio del micrófono modo me parece que es un buen micrófono vamos a ver en cuanto al sonido qué tal se escucha vamos a ver cómo se escucha así de cerca la verdad y de haber proceder a ponerlo bien el micrófono más o menos a distancia bueno normalmente lo colocamos aquí el audio de la cámara lo tuve que bajar un poquito porque estaba muy alto para que se escuche bien y ahora estoy hablando a un volumen normal no estoy hablando muy alto tampoco muy bajito y bueno espero que este vídeo te haya ayudado si te gustó dame un like comparte y no dejes de suscribirte nos vemos en el próximo vídeo